Hola, muy buenos días a todos. Pues ya estamos aquí en Bion Juan, Rincón Arboledas, y vamos a hacer algo de técnicas para respiración. Ya lo habíamos hecho en algún video anterior, pero vamos a regresar al básico. Primero, ¿qué necesitamos? Vamos a hacer una respiración profunda, pero tienes que vigilar que tus hombros no se levanten ni tu pecho. Normalmente se nos ha enseñado que la respiración profunda es... y eso no va a funcionar. Lo que vamos a hacer es, al tomar el aire, llevar el aire a la parte más baja de los pulmones. Imagina tus pulmones acá, y el aire no se va a quedar aquí, y si no vamos a llegar aquí abajo. O como dicen las personas que cantan, vamos a llevar el aire al telafragma, a esta espalda. Entonces, yo voy a tomar aire y voy a hacer esto. ¿Cómo se está viendo? Aquí está. Este ejercicio es muy útil porque vamos a aumentar la capacidad cardiopulmonar de cada uno de ustedes. La manera de sentarte tiene que ser cómoda. Puedes hacerlo así, puedes hacerlo así. Si eres un poco más experimentado, puedes cruzar las piezas, puedes hincarte de esta manera. De ti dependerá. El aire lo vamos a llevar acá. Y después lo vamos a sacar. Vas a ir tomando tu, de acuerdo a tus capacidades. Es decir, un principiante vamos a hacer esto. Vas a tomar aire contando cuatro segundos y expulsando durante cuatro. Un intermedio va a apuntar ocho y expulsar en ocho. Un avanzado va a intentar hacerlo quince tiempos. Y regresar al aire normal. Un ejercicio muy sencillo que tú vas a practicar. También se los había puesto en el otro video. Voy a tomar aire. Voy a tomar aire. Tomo aire. Expulsar. 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 Esta parte va a ser muy importante porque va a empezar a hacer que tus pulmones empiecen a tomar mayor capacidad. Si lo logras, esto lo vas a poder controlar y cuando tú estés entrenando en tus golpes o patadas, tú vas a tomar aire. Y vas a sacar un poco de aire con cada golpe, con cada patada. Ahora, vamos a manejar. Se va a realizar los ejercicios que llevan tensión en los brazos. Debe de ser solo en los brazos. Y los pulmones, el pecho debe de estar relajado. Por ejemplo. Solo las manos van a mantener tensión. El resto del cuerpo se mantiene relajado. Esto es parte bien importante en las respiraciones de Hapkido. Voy a explicarlo. Por ejemplo, cuando realizamos la respiración número uno. Se sacó todo el aire. Se toma el aire y va a ser natural. Y se saca el aire natural. Cuando tenemos algunas respiraciones un poquito más complicadas. Hapkido. La tensión solo está en las manos. Y se relaja. Para que la puedas observar. Toma aire. Tensión. Estoy manteniendo el aire dentro. Y. Expulso. Soy muy principiante y todavía no entiendo cómo. Estoy acostado. Y quiero que veas cómo se infla. Para saber si lo sacas bien, con una mano. Y sopla. El aire debe de salir frío. Y con esto tenemos unos principios básicos para que puedas hacer respiraciones. Para los alumnos de BeyondCuan, hoy en la tarde, en central, les voy a grabar los videos. Así que esperen un poquito. Van a tener sus videos. Por lo mientras, practiquen estas respiraciones. Con la contingencia va a ser de muchísima utilidad estar practicando y mejorando tu capacidad cardiopulmonar. Muchos saludos. Muchos saludos. Muchos saludos. Muchos saludos. Muchos saludos. Gracias.